Las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas en el cantón Puerto Viejo provocaron inundaciones en las calles, incluso deslaves en el sector Los Cañonazos de la Parroquia San Pablo, en este cantón. Aquí, seis familias esperan ayuda. La lavadora, la lavadora, se la estaba llevando con todo, porque la cerca con toda la tiro el agua. Le pasó como 20 centímetros por la sala, a esa gente se le dañó arroz, se le dañó todo lo que tenía en colchón en el piso. Una pared, se cayó porque el agua, toda esta agua que pasa de acá, pasa para allá y se le va a él también. Tiene uno todo, no ve cómo está ahí, vea ese chorro de agua que se viene por ahí, qué fuerte. Las autoridades se hicieron presente en estos sectores para realizar una evaluación a los daños y tratar de dar una solución en las próximas horas para las personas afectadas por las lluvias. En estos momentos estamos de manera urgente tratando de intervenir con cuadrillas que ya se están movilizando para mitigar momentáneamente hasta que culmine el tema invernal, porque al parecer había que tratar de reubicarlos. Otro de los lugares que sufrió inundaciones fue el sector comercial en la calle Alajuela y el colegio Portoviejo. También el agua subió en la parte céntrica de este cantón. La calle está toda inundada, yo tengo que buscarlo más aparte porque si no me quedo hundido ahí. Otra de las afectaciones que se presentan acá en el cantón Portoviejo es en el sitio El Cadi. Una máquina pesada se encuentra realizando la limpieza correspondiente. Siempre vemos que la palizada con la caliciente de los ríos, las lluvias, tenemos el problema en el puente. Hay personas que sí se le han metido el agua, porque nosotros tenemos un platanal para abajo. Todos los platanos se han dañado. Los organismos de ayuda y control permanecen atentos ante cualquier evento que se presente durante las próximas horas en este cantón y se espera que el agua del río empiece a evacuar poco a poco y no provoque más inundaciones. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!